Y en este caso nos va a hablar Leonek de lo que opina al respecto de esta actualización. Obviamente nosotros en un primer impacto, a mí siempre me gusta también meter leña al fuego, ¿a qué no, no? Pero ya sabéis que cuando estuvimos haciendo la charla con Pony y con Vega estuvimos hablando de ello y nuestro resultado final es a favor de esta actualización, ¿vale? O sea, de que sí que la tienen que meter, de que sí que tiene que ser esto viable en el juego, el hecho de que se puedan levantar los supervivientes cada X tiempo, pero, bueno, a lo mejor con sus contras no unos 45 segundos de tiempo, sino que sea un poquito más y con perk, como sería un breakable, pues que redujese a la mitad. Por ejemplo, si le ponen 80 segundos, que sean 40 segundos con la perk. Bien, no está mal, pero lo que no puede ser es que sean 45 segundos y se pueda reducir a la mitad a 22 y medio, ¿sabes? Pero lo que viene siendo todo lo que nos han planteado me gusta. O sea, sinceramente, estoy a favor de ello porque luego estás en una partida, te dejan eslugeado, te tiras ahí 5 días en el suelo, te aburres, ya pierdes el hilo de todo lo que viene siendo por la mecánica, ¿no? De pulsar las teclas, de mover la cámara, porque estás ahí en el suelo y dices, ¿qué coño hago aquí? Entonces, me gusta. ¿Que esto va a ser un cambio bastante fuerte para el juego? Sí, pero oye, tendremos que adaptarnos a ello y ya está. Vamos a escuchar a Leo, a ver qué es lo que nos dice en función de lo que él opina. Y no sé cuándo habrá grabado esto, pero bueno, vamos a escucharle, a ver qué nos cuenta. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo la nueva mecánica de Finis y Mori. Esa es una mecánica nueva que ha introducido Igevier hace muy poquito y ha sido bastante controversial mayoritariamente. Hoy os vengo a explicar en qué consiste exactamente esta mecánica del Finis y Mori y luego un análisis y una opinión propia y aparte, bueno, sí, yo añadiría algunos cambios. ¡Ojo, guapa la camiseta, Leone! Me gusta. Debe de camisetas, ¿eh? Debe de camisetas, ¿eh? Debe de camisetas, ¿eh? Queda incapacitado. Incapacitado es o bien están en el suelo, o bien se han escapado, o bien se han muerto, o bien están colgados. A excepción de un superviviente se activa la mecánica. Entonces, ese último superviviente se enfrenta al killer, si el killer lo tumba, se activa el Finis y Mori, el killer le hace Mori al superviviente, el resto de supervivientes se mueren atravesados con él. Bueno, esto ya lo sabemos, o sea, básicamente, si eres el último, o sea, de cualquier forma en la que seas, si están tus tres colegas en los ganchos, si están tus tres colegas en el suelo, si están tus tres colegas haciendo cualquier cosa, pero no siendo funcionales en la partida, y tú eres el último, si tú caes al suelo, te hacen el... Fatality. Ya, tomar por culo, se terminó todo. Se escucha bajito, lo subo, lo subo. Muchas gracias, Ponsito, yo te lo subo, no te preocupes. A ver si así lo escucháis un poco mejor, ¿vale? Como si fuese el engine collapse, como pasa cuando la barra naranja al final de las partidas termina, ¿no? Que otra vez sea lente, pues igual. Para combatir un poco... Lo pongo así, ¿está bien? Lo que han hecho para los surfers es que a los 45 segundos los supervivientes se levantan solos del suelo, es como si tuviesen un inquebrantable de base que funciona en cualquier momento aparte. Me gusta porque va al grano, ¿sabes? O sea, tampoco se está leyendo todo el developer update. Eso lo hago yo, pues eso, el primer día, ¿no? En el primer momento en el que sale, porque, bueno, al final es de interés toda la información que te dan. Pero ya cuando han pasado dos, tres días, ya leértelo entero es como que, beh, lo resumo y a tomar por culo. Lo único lío a nivel recomendación, la cámara, quítame un poco del cuadro este de Dark Souls, que yo sé que le tienen mucho cariño, pero puedes dejar ahí hasta el caballero, a la mitad más o menos, quítate un poco de la parte de arriba, métete un poquito de la cámara por la parte de la izquierda hacia la derecha y así que se quede más como tu persona, ¿no? Como que te enfoques solamente a ti. Porque aquí, bueno, sí, porque no hay ningún detalle detrás, pero siento como que la cámara está demasiado grande para luego lo poco que se te ve, sinceramente. Se levantan solos, es como si dices una perga extra. Esta nueva mecánica, en verdad, trae cosas buenas y cosas malas para ambos bandos. Para los killers, ¿qué cosas buenas trae esta mecánica? Killers que tengan snowball específico, un snowball que sea muy momentáneo, tipo Plaga, tipo Myers, tipo Oni. Esos killers que en un momento determinado de la partida cogen mucha fuerza, si imaginamos que quedan dos supervivientes o tres supervivientes vivos, tienen la capacidad de terminar la partida inmediatamente, ignorando perks como Deliverance, que es liberación en español, Power Struggle, la perda de Lodi y de los palés, Flip Flop, la perda de Ash, que se llama... No sé cómo se llama Flip Flop, todo el mundo lo conoce como Flip Flop. Se me pasa igual con Lio. Tienes razón, es cierto que, claro, cuando vayan a quedar pocos supervivientes en la partida, ya queden dos, puede ser que ganen fuerza o que la pierdan. Esto ya depende de cómo estén posicionados esos dos. Ya sabéis, si tiras a uno y tienes a otro cerca, va con un Michael Myers tier 3 justamente, una plaga con poder o cualquier cosa así similar, o un anus de base. Sabes que si tiras a ese segundo en menos de 45 segundos, suponiendo que este sea el mínimo en el que se puede levantar el superviviente, en cuanto lo tires la partida ya terminó, te llevas tus puntos, venga, todos pa' casa y a tomar por culo. Sabes, no tengo que ir a buscar al superviviente a la otra punta del mapa porque se ha ido arrastrando, está detrás de una piedra, donde sea, y ese aburrimiento de endgame al final, ¿no? En ese sentido, me gusta. La parte de Asuaya, de que el recovery pasa al agarre del killer. Todas esas mecánicas, perdón, todas esas peces son ignoradas por el killer si termina el fin y se morir. Segunda ventaja que tiene esta mecánica nueva es que los supervivientes ahora tardan más en recuperarse que antes. Antiguamente... El recovery de time, si lo haces tú mismo, toma 45 segundos. Entonces, la barra toma 45 segundos para llenar. Si alguien te viene a llevar, eso es el tiempo más rápido. Es que habrá que ver, porque claro, a ver, sí, de base... Hombre, lo único ya que faltaba es que fuese igual que un breakable, ¿no? Levantarte. De base, sin hacer nada, me parece bien que sea un tiempo largo y si llevas la perk que sea menos tiempo. Yo creo que es lo normal, ¿no? Pasa igual con borrow time. Si no la llevas son 10 segundos y la llevas son 20 segundos. O 25, no me acuerdo bien ahora. Pero, ¿sabes? Que es normal que sin la perk no seas tan fuerte y con la perk sí que seas más fuerte o puedas sacarle más provecho. Se recuperan a los 30 segundos, ahora se recuperan a los 45 segundos. Entonces, situaciones en las cuales, por ejemplo, un superviviente caía en palé y decía, bueno, chicos, yo me recupero, me estoy recuperando, vosotros aguantad al killer. Pues va a ser más complicado, de hecho, porque la barra va a ir más lento. Mucha gente se piensa que cómo funciona es que tú te levantas y después, durante los 30 segundos que son, y luego te esperas 15 segundos y te levantas. No funciona así. La barra tarda más. Ahora la barra, en vez de ser 30 segundos, son 45 segundos. Entonces, tienes ese problema de que ahora, al ir más lenta a la barra, vas a necesitar más tiempo para recuperarte y tu equipo le va a costar más aguantar al asesino durante un tiempo para que tú te puedas recuperar o levantarte o que te levanten. Bueno, depende de la circunstancia. Claro, si cae en un palé y es una premade y hay dos moscas revoloteando alrededor del palé porque tú vas a querer coger al survivor, pero uno lleva la interna y el otro está pendiente de tal, ¿sabes? 10 segundos más tampoco llegan a marcar una gran diferencia, ¿me entendéis, no? O sea, le puedes pegar una hostia a uno, el otro se cura, mientras que está el otro chaseando, ¿sabes? Si quieren jugar contigo ahí, van a jugar contigo. Que la partida se les va a alargar más porque no están reparando, es cierto, pero al final ese tío, si no lo levantas tú, se va a levantar solo, eso está claro. La velocidad de curación sigue siendo la misma, pero la de recuperación no. Si te estuviesen curando ya tendrían que venir otro superviviente más y sería más complicado, ¿no? Esas son las mejorías que vienen para el killer. Y luego para los urbis, bueno, primero tiene el inquebrantable de base, que, bueno... También, otro detalle, acércate un pelín más el micro porque sí que es cierto que yo te tengo al tope, pero se escucha un pequeño eco por eso mismo, porque no está el micro cerca. O sea, ¿sabes? Yo qué sé, si no, luego le escribo a Leo y le digo de configurarlo, pero acercándoselo un poquito, mucha gente le da toque, ¿no? El hecho de que se vea el micro en la cámara, pero si te das cuenta, los que mejor micro tienen y mejor comentan siempre lo tienen puesto en la boca, ¿sabes? Depende de la situación, se pueden levantar. Si el killer, por ejemplo, sluguea para el 4K, si en un momento determinado el killer te sluguea y tú con tenacidad te vas, te pueden levantar también. En situaciones como esas, pues ahora tienes una vía de escape, sin necesidad de llevar inquebrantable. Y la número 2 es la que a mí personalmente me tiene más preocupado, que es inquebrantable, la perk. Ah, vale. Claro, estábamos hablando de la base. Ahora viene la perk. A ver si lío por fuentes, porque ya sabemos que lío, no fue Whisper, pero está prácticamente dentro, es un Shadow for Whisper, ¿no? Básicamente. Es como el Shadow Cheater, pero en este caso el Shadow for Whisper. Normalmente se suele enterar de bastantes cosas privadas del juego, ya sea por los contactos que tiene o con la gente que se mueve. Pero a ver si nos puede explicar algo de que hayamos entendido nosotros mal o cualquier cosa, gente. No la habilidad de base, sino la perk en sí, la perk débil. Lo que hace ahora inquebrantable es que te recuperas un 100% más rápido, a diferencia de antes que era un 35%. Ahora que veo lo de la perk aquí, yo le pondría, ¿sabes? Le regalamos a lío un símbolo de for Whisper, pero en plan así fake, ¿sabes? Como le pedimos su perfil, o sea, una imagen de perfil, y le hacemos un for Whisper fake ahí, y que ponga Shadow for Whisper. Sería guapísimo, ¿eh? La verdad. Yo, sinceramente, el lío se lo merecería. Esto es bueno muy bestia, pero en realidad no lo es tanto. 35% es 35% sobre 30, 30 segundos, y acaba siendo unos 24 segundos, y ahora es el 100% sobre 45, que son 22,5 segundos. Al final la diferencia es de un segundo y medio, pero a mí lo que me preocupa es que ahora es infinito. O sea, literalmente llevar inquebrantable es como llevar inquebrantable antes prácticamente, pero ahora es infinito. A mí lo que me molesta de esta perk es que ahora los... Lo que le molesta a él es lo que nos puede molestar a todos, los tiempos. ¿Por qué no nos da? O sea, si esto te reduce un 100%, los tiempos están mal establecidos. Y por eso esos 45 segundos deberían ser unos 80 segundos. Se reduce a 40 con la perk de puta madre. Genial. ¿Qué pasaría? Bueno, 80 segundos en el suelo, un minuto y 20 segundos, ¿sabes? Al final, por lo menos te levantas tú solo. No te vas a tirar 4 minutos, 5 minutos en el suelo. O sea, tiene un límite. ¿Me entiendes? O sea, no es lo mismo que tirarte 5 minutos en el suelo hasta que alguien te levante, o el killer te levante, que esperar 1 minuto y 20 segundos y levantarte tú solo. ¿Me entendéis por dónde quiero ir? O sea, lo vería más justo. O sea, ampliasen ese tiempo base de la perk y luego si llevases un breakable, pues se redujes a la mitad. ¿40 segundos? Genial, tío. Al menos te da tiempo a tomar decisiones, pero en 22 segundos... Un breakable se va a convertir en el nuevo golpe decisivo. ¿Os acordáis, no? Sí que es cierto que no va a ser exactamente igual, porque antes tenía la segunda oportunidad. Aquí va a ser más como en plan, ¿tendrá un breakable o no? Ahora ya a día de hoy, golpe decisivo ni te lo piensas. O sea, tú lo coges del suelo y dices, bueno, si lo tiene da igual, lo tiro 3 segundos después. Pero contra un breakable sí que va a ser en plan, joder, si tiene un breakable se va a levantar en este tiempo, si no lo tiene se va a levantar en este otro, pero claro, me la tengo que jugar. ¿Qué hago? ¿Lo dejo o no lo dejo? Bueno, lo dejo y se levanta, ¿no? O no se levanta a lo mejor. Vete tú a saber. Siempre va a tener Inquebrantable para que no se levanten del suelo. A mí, personalmente, me da bastante miedo esta perk. Es una de esas perk que no te avisan de asesino que dices, podría jugar alrededor de esta perk, pero que encima tengo que jugar alrededor de DS, tengo que jugar alrededor de Off the Record, de, yo qué sé, no estoy inventando, de Deliverance. A mí esta perk no me gusta mucho. Creo que 22 segundos y medio de diferencia entre los 22,5 segundos de Inquebrantable y los 45 segundos de levantarte tú solo de... Es que al final, si os dais cuenta de lo que está hablando él, A ver, golpe decisivo, sí que es cierto que la puedes llevar, pero claro, no todos los killers va a ser un counter contra ellos. Pero si te das cuenta, las perks que ha dicho son las meta perks que hay. Si le quitas todo ahora mismo al Survivor of the Record de ese, bueno, yo creo que ya, pues, como que tampoco la contamos mucho, no sé que seas trampero, que es contra uno de los que es efectiva. O, no sé, las típicas perks de aguante, oportunidades, es cierto que también te ayuda a aguantar, porque, bueno, al final estás viendo el mapa. Quitando eso, el resto serían como en plan, bueno, sabotaje o cosas así, ¿no? O incluso, bueno, pues sí, agilidad, algún agotamiento, obviamente. Pero es como lo más base que tienen ahora los Survivors. El meta, digamos. De base, me parece que es una barbaridad. Me parece que es demasiado y para una perk que ni siquiera te puedes enterar realmente si el suponiente lo ha usado o no. Porque si el suponiente se levanta ahora con Inquebrantable, podría haber sido Inquebrantable, podría haber sido una persona que tiene un botiquín y lo ha ocurrido muy rápido, sin el contacto visual, pues obviamente lo vas a saber. O con la perda de David King, de levantar tan rápido, que ya hemos visto en el Mundial que se levantan en 3 segundos, o sea, que no tardan más. Pero lo veo bastante complicado para los Killers. Entonces, a mí, personalmente, me parece que la mecánica esta de Finis y Morin me parece bastante buena, al final, que es interesante, hace que las partidas sean un poquito más dinámicas. Llegar a momentos un poco más de guerra entre Killers y Survee, momentos en los cuales el Killer puede hacer un Morin muy rápido y los Survees se tengan que levantar, intentar recuperarse. A mí más o menos me gusta la idea. ¿Cómo? Morin muy rápido, pero los Survees se puedan levantar. Me he perdido aquí. Hace que las partidas sean un poquito más dinámicas. Llegar a momentos un poco más de guerra entre Killers y Survee, momentos en los cuales el Killer puede hacer un Morin muy rápido y los Survees se tengan que levantar, intentar recuperarse. A mí más o menos me gusta la idea. Pero en el momento en el que están todos en el suelo, si tú ya haces... O sea, el Morin no lo haces tú como tal, sino que... Bueno, no sé cómo será. A lo mejor sí que tienes que pulsar el M1, ¿no? Como en plan para hacerlo ahora mismo. O cuando ese tío caiga al suelo, o sea, ya se inicia la animación, ¿no? Del endgame de partida esta, de poner Fatality ahí. Y a tomar por culo, ya ha terminado la partida. No lo sé cómo será, ahora lo veremos mañana, que es cuando ya viene esto. Pero... No sé si tendrán una segunda oportunidad, en plan... No, creo que no. O sea, si dijo... O sea, ponen las notas del parche que según tú haces el Fatality, ya está. El resto no los matas tú, pero los mata Lente. ¿Sabes? Pero increíble. Claro, siguen Slug, pero se los mata Lente. O sea, no se levantan solos, ellos mueren. En el momento que inicia, según se dijo, las notas del parche, en el momento que inicia el Finishing Morin, el resto están muertos ya. Si están en el gancho, se automáticamente mueren. Y si están en el suelo, se los lleva Lente. Pero claro, no sé qué pasaría si justo en el momento en el que vas a hacer tú el Finishing Morin, imagínate, ¿no? Que tienes que pulsar el botón para hacer la acción, y justo se levante uno. Ahí se cancelaría el Finishing Morin. No sé, esto habrá que verlo en la PTB, la verdad. La verdad es que no. La verdad es que inquebrantable se carga un poco toda la mecánica del Finishing Morin. Y yo lo que he hecho ha sido idear dos cambios, dos nuevos inquebrantables, que creo yo que no tenían tanta guerra como el que VGV parece ser que va a añadir en la siguiente actualización. El primer inquebrantable, en vez de ser el 100%, la velocidad de recuperación es el 25% de la velocidad de recuperación. Hostia. A ver, una cosa era tocarlo, otra cosa era matarlo, coño. Eso serían, de 45 segundos serían unos 34, que serían 10 segundos más que inquebrantable actual. Y el añadido que le metería es que cuando tú te levantas del suelo, durante 45 segundos, por poner un número, puede ser más, puede ser menos, el superviviente tiene el estado de roto, que no se puede curar, como si... Ah, desesperanza. ...la infección de la plaga, no te puedes curar, pues igual, tienes el símbolo del más. Pues durante 45 segundos no te puedes curar. Hostia, como una especie de melapela, eso estaría guapo, ¿eh? Eso sí, a ver, pero claro, si te pone el estado de melapela, yo te pondría el 100%, entonces. Pero eso estaría guapo, tío. En plan jugar contra... Vale, sí, está un golpe el survivor. Ya, claro, pero yo ahí sí que le... Claro, lo que no pondría es eso. Si lo vas a ponerme la pela, o sea, si lo vas a poner desesperanza, no le quito la velocidad de recuperación. Se la dejo al 100%. Ahí habría que evaluar. A lo mejor te digo, en vez de un 100%, un 70%, ¿sabes? Bueno, vale. Pero menos del 70% yo no la tocaría ahí. Y después de terminar sus 45 segundos, te curas automáticamente, ¿vale? Entonces te levantas... Hostia, como una segunda oportunidad, como la perda de Steve. Eso de curarte solo es un poco... No me gusta, tío. Porque les estás regalando cargas de botiquín, les estás regalando tiempo, el tío herido se va a poner a reparar, puede aprovechar con resiliencia, o sea, tampoco... No lo veo, no lo veo, ¿eh? No lo veo. ...del suelo, 45 segundos de no poder curarte. Si pasas esos 45 segundos en que el asesino te golpee, te recuperas y se te cura sin ser. A mí esta idea me gusta bastante. Se parece un poco a una perda que ya hay existente, que se llama Second Win, Según Aliento, que es una perda de Steve. ¿Era segunda oportunidad? Bueno, no sé cómo se llama, pero bueno, sí. Sabemos cuál es. Y a mí lo que me gusta de esta habilidad es que, primero, es interesante intentar aguantar la alquiler. Si, por ejemplo, te usas un inquebrantable cerca, pues 45 segundos te aguantar la alquiler para ver si le puedo aguantar, no, tiene la palera, no sé qué. Y además, para el killer es bastante agradable porque va a poder saber que el surpie tiene inquebrantable. O sea, si un surpie se levanta y de repente tiene el estado roto, va a decir, oh, ese tío tiene inquebrantable, voy a intentar tomarle, pero si no... Eso es cierto, eso es cierto. Lo de que tenga el inquebrantable y le ponga el estado roto me parece lógico, sí. O sea, que tenga un buff pero a la vez un nerf. Te lo compro, eso sí. No lo consigo la próxima vez, ya no lo vuelvo a intentar sluguear porque ese tío se levanta más rápido que el resto y encima se puede curar. Me parece a mí una idea bastante mejor. El problema es resiliencia. Ahí habría que nerfearla ya. O sea, lo de la velocidad de reparación habría que quitárselo. Se lo tenían que haber quitado en el último parche, sinceramente, pero bueno. Dan un poco más de control a los healers que no tengan que estar prediciendo las perks de los surpires 24-7 que me parece ya con tantas perks es que se vuelve bastante molesto y le hace una pena interesante. Se me hace mucho una pena ya existente pero me parece una pena interesante. La segunda sería que cuando un superviviente igual se recomienda un 25% más rápido y un 100% por lo tanto de 45 segundos pasa a 34 y aparte cuando se levanta del suelo tiene el estado de celeridad que es la velocidad de movimiento como la de Green Esperanza durante, vamos a decir, entre 15 y 20 segundos. Entonces corre más rápido durante un poquito. Entonces puedes usar sin quebrantables pues por ejemplo imagínate que tienes un tío colgado un tío muerto Hostia, pero si tú lo dejas a ver, es que ahí lo veo a ver, ya le estamos dando el favor digamos al superviviente de que se levante solo si encima va a correr más va a ser peor para el asesino un killer de 4'4 ahí está reventado luego en Chase dependiendo del lag a lo mejor el palet te lo mete por eso mismo por tener esperanza y a lo mejor en otra circunstancia no te lo hubiese pegado hubiese sido un 2x1 a ver, ya tiene un buffo ¿para qué le vas a poner otro? ¿sabes? yo sí que vería lógico un buffo y un nerf al survivor pero un buffo y otro buffo eso sí que no lo veo yo muy muy acertado un tío en Chase y el otro en el suelo pues el tío que está en el suelo se levanta y con esa velocidad muy bonito corre rapidísimo a por el superintech que está en el gancho y hace que se recupere el equipo más rápido mientras está en persecución el otro yo que sé es una situación que me he inventado joder pero es que es un doble buffo eso cabrón o sea no sé vale que yo entiendo que no le guste pero es que es un doble buffo o sea es una locura lo malo de este cambio tiene dos cosas malas número uno que los hackers va a ser más complicado verlos o sea va a ser más complicado darse cuenta a uno si es por inquebrantable o si es una persona que está haciendo como que tiene inquebrantable pero es que ya los hackers no los tendrían en cuenta sinceramente eso que se encargue la empresa que para eso está tío realmente está usando hacks ese es el problema número uno y número dos es que tú como killer solamente vas a saber que el subir tiene inquebrantable si ves visualmente si entras en chase con el superviviente si tú entras en chase un killer menos experimentado se va a dar cuenta 100% de que un subir más rápido de lo normal y a lo mejor puede decir ah vale tiene inquebrantable este tío no deberías lograrle más pero si no tienes contacto visual o directamente no estás en chase pues ya no lo notarás pero yo la pregunta que me hago es si tú lo dejas tirado en el suelo es para irte a por otro y no creo que ese otro se vaya a quedar lupeando donde está el tío tirado en el suelo ¿sabes? por lo tanto son casos un poco rebuscados ¿sabes? de decir vale slugueo al tío lo dejo ahí pero voy a estar ahí es raro o sea luego ¿para qué le voy a dar chase otra vez a este? si ya estaré con otro en la otra punta del mapa a lo mejor me interesa más ¿no? colgarlo allí porque tengo un gancho flagelante o cualquier cosa no sé habría que darle un par de vueltas a esto estos son dos cambios pueden haber más yo creo que inquebrantable es lo que está haciendo que esta mecánica a mí al menos me cueste visualizarla en el juego veremos en el midpatch si bueno el ptp primero cómo funciona y cómo se desarrolla esta actualización no sale en el midpatch de hecho saldrá más adelante según han dicho los desarrolladores y esperemos que al menos yo por mi parte espero que inquebrantable reciba cambios porque a mí o sea si se refiere a que ya nos han dicho los developers que no va o sea si mañana tendremos la la prueba el testeo de esto pero no va a ser en el siguiente parche oficial cuando lo inserten en el juego sino que será más adelante cuando a ellos les apetezca a lo mejor no lo meten nunca por ejemplo personalmente me da bastante miedo y bastante angustia ya se va a pensar tener que tener en mente esa posibilidad de que un superiante tenga inquebrantable 24-7 pero en general creo que la mecánica de Finishing Boy no está mal creo que es una idea al menos interesante hace que las partidas sean dinámicas sin duda sí bueno no ha hablado mucho de los puntos que también hacen como que te motiven más a jugar de esa manera y tal ya lo estuvimos hablando nosotros en el podcast pero pero lo del tema de los puntos también mejora mucho lo de las partidas como para ponerte retos y cositas así o sea que bueno no está mal no está mal lo de la celebridad yo por favor que no lo tengan en cuenta lo de la desesperanza sí que te diría me parece correcto porque al final es algo positivo y algo negativo pero si le metes dos positivos hostia hasta luego Lucas pero bueno oye me ha gustado mucho Leo muchas gracias te animo a que hagas más vídeos de estos porque me gusta saber también tu opinión y lo único mejora profesional la cámara y el micro muchas gracias por todo gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!